Aunque a veces duela, y se viera sentir, el de perder las riendas, el que se quiere construir, aunque a veces duela, que se oye que existí, que manden tus vareas, y tu muero llega a mí, que para mí, me quiera resistir. Aunque a veces duela, la culpa porque sí, la mala exigencia, de ser libre y no sufrir, aunque a veces duela, oírmelo por ti, que no haya ni a tierra, y tenerte que decir, quédate aquí, la muerte va hasta el fin. Aunque a veces duela, aunque a veces duela, la culpa porque sí, la mala exigencia, como en lahai, la culpa que sí, la pena que sí, la mal exacta, y la mala exigencia, aunque a veces duela, aunque a veces duela, Ese miedo de mí Poder perder las cuentas Y consiga destruir Aunque a veces duela Que eso llegue a salir Que mantén tus mareas Y tu muerte a mí Que para ti A muerte ahora hasta el fin Aunque a veces duela Lo que quiero ser porque No existe en el cielo Y más en esta forma A veces duela Porque con mucha fuerza Su estrategia Y no deje que la fiesta Estra bandera Y la cama del pasar De tu cabeza Ya la reina Y no anda el canso Aunque a veces duela Sí Duela, duela, duela Aunque a veces duela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!